Desde hace tiempo no puedo conciliar el sueño No les diré por qué, es una linda chiquilla del barrio de abajo que me trae así Yo la llamo con cariño, carita chorreada, te quiero yo a ti No me importa la pobreza, pa' mí solo cuenta el cariño por ti Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Es de gente muy humilde, por eso se siente que no vale nada Pero yo la he convencido que cuando hay amor eso no cuenta nada Ven a mis brazos muchacha y olvida las penas que traes en el alma Entrégame tu cariño que yo soy el hombre que te ama y que te ama Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Puro saborcito mi primo Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Gracias por ver el video